Yo que pensé que todo había acabado ya para mí Y que mi corazón no volvería a sentir un amor así Yo que juré que nunca más iba a entregar el alma Y ahora si te miro se me escapa y vuelo hacia ti Porque te has convertido en parte De mi ser Porque si tú estás aquí empiezo a creer Quédate junto a mí Que no puedo vivir sin tu amor Quédate, di que sí Esta noche solo de los dos Solo de los dos Solo de los dos Solo de los dos Solo de los dos